Hola que tal a todos, nos encontramos en el hotel Villas de Otihuacan, estoy con mi compañera Claudia, hola Clau Hola, y estoy con mi compañera Naye, hola Naye, hola Paco Que creen muchachos, el día de hoy voy a hablar de nuestra segunda edición del festival del taco, como ven muchachas? Se oye riquísimo eso, claro por supuesto, vamos a tener una gran variedad de tacos Clau, a ti cuales tacos te gustan? Los de barbacoa, que son nuestra especialidad, más en Villas de Otihuacan a pie del horno Que rico, oye Naye, pero cuéntame que vamos a poder hacer, porque es un evento familiar, que más va a haber para los niños? Vamos a tener un área infantil, con niñeras, que van a estar a cargo, vamos a tener un globo cautivo, es importante, va a estar muy padre Oye Clau, pero si las familias quieren reservar, porque se van a quedar los pedidos, cuéntame que podemos hacer para hacer esta reservación? Nos pueden contactar a nuestro número telefónico, el 55 58 36 90 20, o por nuestra página de Facebook para reservar su habitación Guau, que padre, oye Naye, pero lo más importante, dinos la fecha de lanzamiento del festival del taco, por favor Claro que si, es el día 31 de agosto y 1 de septiembre, recuerda nuestra segunda edición Guau, que padre, bueno ya saben muchachos, que si quieren venir a la segunda edición del festival del taco, solo aquí, en el hotel Villas de Otihuacan Te esperamos con toda tu familia, cuídense, les mandamos un fuerte abrazo